...queremos saber, según su G. Con el permiso de... La verdad no va, tírate, lánzate. Con el permiso de él, esperando que no se nos enoje, también esa G tiene que completarse. Esa G no es madura. Esa G se supone que tiene que siempre ligarse a la letra siguiente. Digamos, en ese caso la G hace su curvita, digamos, al hombre no anda mal ahí. No anda mal en el sentido que no le falta interés por. Podría ser mejor el performance. Bueno, tiene cuatro hijos. Bueno, podría ser que a lo mejor podría, digamos, disfrutar con el otro también. Pero me llama la atención de su G, porque uno como que hace siempre, por ejemplo, la cabecita y luego te va o derecho para abajo o así. Y él hace esto. O sea, como que se viene para atrás y hace la media... ¿Tiene algo que ver? En grafología, yo lo que estudié, porque estudié, me preparé para que habláramos de tú a tú. Este es el futuro, para allá es el pasado. Y para arriba y para abajo sería... Las ideas y lo sexual y lo material. Perfecto. Las ideas y lo sexual y lo material. Entonces, por ejemplo, hay gente que se va hacia el pasado, ¿ya? Que quiere decir que regresa. Que le gusta, digamos, hacerse como el niño en ese plano. Hacerse como... Que lo engrían, que le hagan cositas. Que la curruquen, que lo papachen, que le... Digamos, que la pareja sea como la mamá, que es bien común en nuestro país en todo caso. Ah, ya. Y este, hay una G-Cintos, que también va como un poco para atrás, que vendría siendo para el futuro. Para el futuro. Y hay una G, que son de las personas más coquetas, que hacen... Ah, yo hago así a veces, ¿sí? Sí. Ah. Y con pestañas. Y con pestañas. Claro, pero cáchate el ancho y el largo, ¿no? Claro. Una búfila. Significa que... Está buena. Aquí hay mucha coquetería, ¿ya? Por ejemplo, cuando se hacen como varios ochos acá, quiere decir que la persona da, quita, da, quita. Es una persona súper hábil en ese plano. Ah, ya. O sea, que en el plano amatorio es colaborador, como que entrega y recibe. Ah. No. Puede ser, pero es más coqueta. O sea, como que yo te doy y te quito. Te doy cuando yo quiero y te quito también. Ah, manipulador. También. Oye, hay alguien que yo realmente hace por lo menos 10 años quiero saberle el rollo sexual. Ah, ya. Por lo menos 10 años se acabó el misterio. Aquí todo calza. Oye, pero es súper bueno, por lo menos para editarse pasteles, mirar esto, ¿eh? Oye, es súper buena. Por eso estamos tomando nota, no me note en su casa, porque tenemos el sexy, sexy bombón, el rería el guapetón de la red. Tenemos a Salfate, que queremos saber si realmente tiene contacto con extraterrestres, contacto del tercer tipo o no. Este sería el cuarto tipo, más bien. ¿Qué? ¿Se verá la G si su vida sexual es con extraterrestres? Yo creo que sí. ¿Tendrá antenas? Y más encima lo dibuja. Oh, no. Gato. Todo calza, todo calza. Oye, Rodrigo, esta letra es una clásica letra perfecta. O sea, ahora... Es una letra perfecta. Yo no sé si el hombre leyó antes el libro de grafología. Oye, parece que ya se informó antes. Por general, es como letra de niño chico. Pero es única. Y el gato es de niño chico. Y como Salfate. Se reúne. O sea, su primera G que dice, como esa G mayúscula, toda curva, digamos, como redondita pero mayúscula. No, sin ángulos. La G mayúscula, que es esta, en realidad es como disimular. ¿Cómo? Es disimular, es ponerse un traje de etiqueta. Digamos, la semana pasada yo les había comentado que cuando uno escribe en mayúscula es como que uno se pone un traje de etiqueta que no quiero que me vean pifias, no quiero que me vean fallas. Bueno, sabemos que Salfate, la etiqueta como que no. No le llega. Etiqueta, 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 no. Quiero disimular. Quiero disimular quién soy en realidad. Y quién soy en realidad lo que nos está diciendo Salfate es que soy un niño. Oye, es un niño. En todos los planos. Y hasta dibuja su gato ahí abajo que... Voy a decirle una cosita porque él escribió una palabra que es súper buena para analizar. Ya. Porque es la G de lo sexual, la A del yo, la T de la voluntad. Ah, mira, pero por favor. Y la O del yo. ¿Viste que estudió? Viste, pero él la escribe distinto porque la escribe todo corrido. Lo que decía, ¿nos puedes repetir qué significa cuando la G continúa y se une a la siguiente palabra? No como lo hizo Antonella aquí, sino como lo hizo Salfate. Termina la G y continúa con la... Ah, así, claro. Quiere decir que alguien generoso en el plano sexual. Que piense en el otro. Eso es súper importante. Yo diría que en la sexualidad lo más importante es pensar en el otro. Yo soy súper generosa. Miren cómo soy. Estamos en la G de nuestra vida, Alejandra Valle. Descubramos la sexualidad de Alejandra Valle. A ver. Hacemos, damos un aplauso. Ah, la recibimos con un aplauso, querida. ¿Qué te quiere parar? Hola. ¡Gangi, llegaste! ¿Qué, qué? ¿Cómo estás? ¿Me conoces nada? ¿Me conoces? Oye, estás en tu casa. Mira, yo le borro, le borro, le borro lo que quieras. ¿Le borro G? Le borro, dejemos. Vamos, la palabra que tú quieras con G. Oye, qué genial. El plano hace grande. ¿Qué está pensando? No, 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 no. Tiene que ser un minúsculo. Ah, tiene que ser un minúsculo. Escribe, no sé, es. Oye, eh... Oye, ¿puedo preguntar algo? ¿Tiene que ver la palabra que elige la persona para escribir la letra? Puede ser, puede ser. Porque gato, gato pardo, grande. Oye, yo no estaba escuchando, así que estoy influenciada. A ver, pégase la nariz. Lo que quería decir, para Lala es mucho más importante el sentimiento. O sea, que no puede ir desligado de. Ah. Uy, verdad que mira que esto lo hizo chiquitito. Es chiquitito, pero ¿por qué es chiquitito en relación al sentimiento? ¿Qué quiere decir? Lo fundamental es el amor. Ay, qué la verdad. Ay, qué buen pensamiento. La letra G, siempre hay que entender que la letra hay que interpretarla en relación a lo que está escrito. No va a estar la letra por sí sola. Digamos que la letra G se llama letra refleja, que son las letras que yo le digo que son habladoras. Que hablan por sí mismo. Interpretar la escritura es como interpretar el clima. Ah. El clima. Es como que hay varios factores que influyen, pero hay ciertos elementos, ciertas letras. Por ejemplo, la A, la T, como decía la Antonella. En el fondo, esas letras son habladoras por sí solas. Es como que alguien, en general, se viste de frac, pero tiene zapatillas Converse. Algo nos habla de su personalidad. Algo nos dice que es ecléctico. Pero a mí no me quedó tan claro que a la joven aquí y acá ni le gusta o no le gusta el sexo, por cómo podemos ver su gesto. Digamos, veamos, mientras más largo para abajo, más intenso el deseo erótico. ¿Ya? ¿Ya? Mientras más ha hecho más variedad. Perfecto. ¿Qué está tan chiquitito? Viste, chiquitito. Pero igual en tarde. ¿Qué querés? No, sí. Ahora, ¿cuál es lo importante? Que para ti va a ser tema, pero solo en la medida que vaya relacionado con... Ay, qué bien. Pero ¿qué tiene que ver que aquí este círculo no esté cerrado? Que haya como un espacio ahí. Ah, bueno. Que hoy nos pasamos para otro, que lo podemos dejar para el otro día, que es lo que significa la letra A y los óvalos. El óvalo es el yo. ¿Ya? El óvalo es el yo. Y si está abierto, quiere decir que a veces soy un poquito más ingenuo, más crédulo. ¿Ya? Un poquito también se me salen algunos comentarios que yo escuché por ahí. Mira, ingenua, crédula y sentimental, Lale Valle. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Guata, sobre todo. Rodri, una pregunta para cerrar, porque ha sido muy entretenido, pero la pregunta del millón. ¿Cómo uno sabe que alguien miente en el sexo, por su letra? A eso ya hay que mirar más cosas, hay que mirar muchas más cosas. Pero siempre cuando alguien hace la letra así, siempre, siempre, quiere decir que yo me pongo una fachada. Y yo me preparo, a lo mejor me hago quien no soy, por ejemplo, asumo distintas personalidades. ¿Bipolar? ¿O no? Por ahí, porque pone una fachada, digamos, delante de lo que yo voy a hacer. Si hago muchos tipos de G, hay otra G que es muy interesante, que es la G en forma de 8. ¿Ya? Esa es la del aventurero sexual. Oye, démosle un aplauso a Rodri, le quiero entregar un galvano recordatorio de tu visita hoy día acá. Muchas gracias. ¿De ahí un pajarito significa algo? Sí, no, 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 es un galvano. Es un galvano, ¿no? Gracias. Muchas gracias por informarnos de más o menos cómo son ahora las cosas.